¿Cómo se presenta el partido del próximo viernes ante un rival en teoría muy exigente? Sí, es un partido bastante duro. En su cancha y en Melilla la verdad es que son muy fuertes. Es verdad que no han empezado muy bien, pero bueno, tienen muchísima calidad a todos sus jugadores y seguro que nos van a dar muchísimo trabajo. ¿Qué partido esperáis? Bueno, pues un partido muy duro, en una cancha muy complicada y en Melilla. Ellos tienen muy buenos jugadores, jugadores que conozco, Josef Franz, Chemi, que juega con ellos, Jonathan Anguilin. Son jugadores muy buenos, que marcan diferencia en esta liga y que hay que defender muy bien y dejarlos en pocos puntos porque en cualquier momento pueden salir en el partido y hacerte daño. Bueno, al principio es verdad que a lo mejor nos está gustando un poco, pero en esta liga todos los equipos intentan agarrar, más como una gancha como la de Bilbao. Todo el mundo quiere ganar a Bilbao, entonces bueno, vienen a morder. Al principio, bueno, no sé si, como en todos los partidos, no quieren que se vaya el rival y apretan mucho. Y creo que es eso. Al final, en el tercer, cuarto, cuarto, cuando pegamos el apretón y al final tenemos una diferencia de 8 o 10 puntos y a partir de ahí vamos bien. ¿Te conoces de Melilla, Iván, que destacas el perímetro, juego interior, dirección con Josef Franz? Bueno, la verdad que tiene un poco de todo porque Josef Franz es uno de los mejores bases de la competición. También tiene a Jonathan Anguilin, que juega con el Embreogán, es un tirador muy bueno, Chemi Urtasun. Por dentro tiene a Zile, que es un jugador también muy bueno en la posición de 4. Y ahora han fichado a dos años y la verdad que tienen un juego muy, muy completo. Partidazo el otro día el tuyo, ¿no? Bueno, yo intento ayudar al equipo en lo que pueda. Rebote, anotación, defensa. El otro día pude aportar un poco más en ataque y ya está. Pero yo hago lo que me pide el entrenador. Hay partidos que voy a meter más, partidos que voy a meter menos, pero siempre intento ayudar al equipo al 100%. Muchas gracias.